Desde 1988, cada uno de diciembre, se celebra el Día Mundial contra el Sida, una jornada marcada por el primer diagnóstico de VIH en 1981. Desde ese momento, esta enfermedad ha acabado con la vida de más de 25 millones de personas. En España la situación epidemiológica se mantiene estable, no baja de las 3.500 nuevas detecciones anuales. El gran problema de estas cifras es que el 20% de los casos se conocen en la fase del Sida, la etapa más grave de la infección por la vulnerabilidad del sistema inmune. En Andalucía, cada año va descendiendo el número de afectados. Para hacer visible esta enfermedad y recordar a las víctimas, desde el Comité Ciudadano Anticida del Campo de Agilaltar, han organizado hoy varias actividades que se han desarrollado en la Escuela de Arte, con la lectura de un manifiesto. Hemos concienciado a toda la Escuela de Arte del tema del VIH, que vea cómo ocurre que la realidad, que ya no es la realidad que tenía en los años 80-90, que se cumple 40 años, que ha cambiado mucho la realidad, que gracias a la medicación, a los fármacos actuales, se puede tener una calidad de vida, como la de cualquier otra persona, que no tenga VIH, que no hay distinción, que cada persona tiene derecho a contar su historia y no tiene por qué tener miedo, que una persona seropositiva pueda contar con su familia, con sus amigos y con todo el mundo. La proyección de un corto, una exposición de trabajos de los alumnos de la Escuela de Arte de la Ciudad, completan el programa de actividades con motivo del Día Mundial contra el SIDA.